muy bueno de nuevo compañeros pues este se le traigo el vídeo de lo prometido que ya me ha llegado el dinero me llegó un día bueno me llegó hoy a la una y lo hice ayer creo que fue el vídeo antes de ayer ya no me acuerdo creo que fue ayer pero bueno vamos a entrar a binance y bueno vamos a pasar desde aquí vamos a ver no vamos a billeteria aquí que con esto no veo como pueden ver aquí ya tengo aquí el ingreso me llegaron 76 por los cuatro de comisión que se queda en la empresa que fue lo que comenté la última vez y están los bueno están todos los 76 que me he llegado vamos llegaron hoy a la una que por aquí aparecía el donde fue que aparecía en la noticia con había un punto donde decía que llegó un no me acuerdo donde era que aparecía pero bueno seguramente se habrá quitado ah bueno aquí que llegó a las tres llegó a las tres de la tarde bueno hace tres horas mejor dicho perdón y llevó hace tres horas bueno ahí está lo que lo que hablamos es la empresa se queda cuatro de comisión y ellos llegaron 76 ahora lo que vamos a hacer es me voy a enseñar a convertirlo en euros para después si queréis pasarlo a a la cuenta del banco puede hacerlo gastarlo directamente desde desde la aplicación desde binance entonces primeramente vamos a empezar que estamos digamos en la casa lo marco estamos en la casa directa vamos a empezar por aquí vale bueno no podemos ir atrás vamos a irnos atrás de para hacer para hacer la conversión del dinero que sería esto que estamos nos fuimos a este punto que es trae vale de aquí de trae y nos vamos a convertir que sería ahí bueno le voy a dar para atrás para que vea ahí dónde está convertir flechita por aquí convertir vamos a darle a este punto le damos a convertir y aquí va a tener bueno puede haber euros ya puede estar el el btc o otra compañía tú eres elegir el ustd que es el que estamos utilizando y aquí cambiamos al euro lo ponemos por ejemplo y listo que le damos al más al más que como lo veis allí le damos al más y con eso ya va estamos listo le damos a convertir ahora previamente conversión pero le damos esto que no me no me deja esto y esto que vamos esto le damos a la conversión espera un segundito ahora a ver si esto me deja ahora sí vale aparece lo que vamos a recibir al cambio del euro lo que es lo que son los 76 de usd usdt pues al euro se convierten en 72 euros porque esto se lleva también un casi un euro de comisión lo que ve aquí esto se lleva un euro de comisión aquí eso es lo que no lo que vamos a recibir pero no más que comisión porque la comisión está aquí pero sin comisión lo que es eso en las tasas que se lleva por el por el por la gestión pues ya ves tú de 76 a 72 vamos que al final me quedé no quedamos con un con 70 70 euros pero bueno está bien le damos a actualizar para ver y eso de 72 pues lo nada lo único que queda es darle a convertir antes que pase el tiempo y ya está convertido pues nada pues ahora le damos vamos a ver la historia y ya tendríamos ya tendríamos 72 ahora vamos a irnos a ver que no muchas veces no se han de colocar tendríamos los 72 vamos a ahora salimos de aquí vamos a ver dónde está el dinero vamos a colocar ahora voy a colocar el dinero para que veáis a ver vamos a colocar el dinero para que veáis para pasarlo a fondo para que así pueda utilizarlo en el en el en el como allá bueno vamos a ir ahora mismo todavía no está en fondo pero vamos a tener que pasarla a fondo si queremos eh hacer el pago con tarjeta y demás ahora mismo no está en ningún sitio no está no está en fondo entonces está en otro en otro punto vamos a ver a ver voy a ponerlo más para abajo esto ahora mismo no hay nada porque porque no está en fondo ahora mismo no podemos hacer nada pero eso eso lo hacemos ahora mismo rápidamente vale bueno pues hacemos bueno vamos a empezar de cero eh estamos en casa ahora mismo nos vamos a billetera en billetera en billetera bueno le damos a transferir bueno de fondo a billetera spot por ejemplo si la buscamos el que vamos a ver vamos a ver qué raro vamos a ver dónde está aquí está USTD ARDEF billetera así al euro ahí vale que me estaba liando un poco de de billetera spot a fondo es lo que queremos hacer marcamos abajo marcamos abajo lo que es el euro porque ya lo tenemos convertido en euro y le damos al máximo que eso te va a dar te va a poner todo el completo vale le damos a a confirmar y el y el paso del dinero de de la billetera a fondo ya ya pasaba que acaba de pasar bueno pues ahora sí en este caso nos vamos a digamos a la tarjeta por ejemplo vamos a esperar espero que el vídeo no se haga muy largo o muy complicado el caso es que el dinero llegó bastante rápido y está bien ya pensaba que iba a tardar como dijo unos tres días eso aquí va a tardar más bueno aquí ya como veis antes no tenía no tenía el fondo pues ahora tenemos 72 con 20 euros euros vale en este caso yo todavía no tengo la tarjeta activa porque todavía no me ha llegado pero en el momento que me llegue la podría activar y gastar el dinero bueno voy a mostrarle como lo voy a mostrar entonces